Música 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 No que tú me pidas, bebé, te lo doy Ella quita como un niquí de playboy Quería que te me perdí más de un don Pidió a su amiga y a que está el trisón Si le di un alfres Buscamos tu amiga y me dice, oh yes Deja a ti, tú la tocas, dile que crees Que fue a refer, recuerda, son los tres Después de seis, de cinco, de diez Buscamos tu amiga y me dice, oh yes Deja a ti, tú la tocas, dile que crees Por el rap, recuerda, somos tres Ella dice que te ama, pero dice que se lo hago mejor Entiende la situación Tranquilo, pana mío, que yo solo le hago el favor Tienes una solución Ella dice que te ama, pero dice que se lo hago mejor Entiende la situación Yo le dije a mami que se joda ese cabrón So, ehh, y, 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 y,...